Como en todas las campañas en legendario con todas las calaveras, te recuerdo que hicimos todo esto en Twitch, y de hecho aquí estás viendo un clip de cuando estuvimos jugando la prueba técnica de Halo Infinite, la número 2, obviamente por el mapa, en mi canal de Twitch, ya sabes que si quieres apoyar puedes hacerlo yendo a dar follow ahí, o puedes ir a seguirme a cualquier otra red social, estaría muy chido. Estamos en la misión del oráculo, bastante tranquila, lo que sí es que va a ser muy tardada y va a hacerse bastante tediosa, y lo voy a resumir lo más que pueda, pero bueno, empezamos con esto, matando a este grunt para que nos dé sobre escudo, recuerda a la calavera de que cuando matas a algo, a golpes, te dan sobre escudo, y por cierto, ves que están saliendo los miembros del canal, tú también podrías salir ahí, ¿verdad? Ya sabes cómo hacerlo, dale click a unirse, sí, sí, sí. Pero bueno, ya, dejando de lado ya tanto spam, vamos a agarrar lo que es la torreta sentinela, y vamos a agarrar la carabina, después yo también voy a dejar la espada aquí tirada porque la vamos a usar después, pero lo que quieres en esta sección es torreta sentinela y carabina o cualquier otra cosa, te recomiendo agarrar todas las balas de la carabina, yo aquí pues no lo hice por wey, pero después las voy a agarrar, vamos a hacer un poco de parkour para llegar aquí arriba del mapa, esto es igual como lo hicimos en la guía en legendario, ¿ok? En la guía en legendario hicimos exactamente lo mismo, ya sabes que van a venir esporas float, formas de infección, cebollitas por todas esas tuberías, entonces lo único que hay que hacer es simplemente andar viendo por todas las posibles salidas, y en cuanto vemos que salen unos a atacar, te recuerdo que yo aquí con la magia de la edición del video, prendí la pequeña retícula, tú no vas a tener la retícula, puedes ahí hacer unos cuantos hacks, pero más que nada es para que sepas a dónde estoy apuntando. Y una vez empiezan a salir todos, van a ser tres, este, floats, o sea, tres camadas de floats de las tuberías, después abajo, después vienen dos camadas, y después en las tuberías, luego es una, creo que es una tercera camada, el chiste es que tienes que andar viendo. Ok, ya cuando juegas esto ya ni siquiera te preocupas por contar, ya lo haces por inercia, y una vez la cantidad suficiente de float mueren, vienes por aquí, y ahora sí agarramos espada y traemos carabina. Y en esta sección, en vez de rushear como lo hicimos en legendario, simplemente desde aquí atrás atacar, porque neta las torretas sentinela no sirven de nada porque los floats son invisibles, entonces quieres dispararle a los floats para que se les quite el camo y las torretas ahora sí quieran hacer su chamba. Nada más que ten cuidado porque a veces uno de estos floats decide venir aquí a agarrarse a golpes el round con tus aliados y no lo agarres a espadazos. Si lo agarras a espadazos vas a perder porque se mueren de varios espadazos y ellos de uno o dos golpes te matan, entonces vas a salir perdiendo casi siempre si usas la espada. Lo que yo recomiendo es a carabinazo, y una vez se mueren todos los floats, ahora sí, toca darle a las torretas sentinela. Ya una vez se mueren las torretas sentinela, entramos al elevador, el elevador va a empezar a descender, y ahora sí yo regreso por la carabina, pero lo que quieres hacer es simplemente colocarte, ya sabes, en el spot para el head glitch. Una vez estás aquí, te olvidas de todo, simplemente es caminar contra esta pequeña esquina, y esto lo vas a hacer por unos dos minutos y medio aproximadamente, que es cuando quieres dejar de hacerlo para hacer el skip del último piso, de la última sección. Aquí, esto fue con edición de video, no creas que es tan rápido, de hecho esto lo explico mejor en la guía legendaria, pero básicamente cuando tú ves en el radar que aparecen muchas sentinelas, sabes que la próxima vez que el elevador se pare, toca hacer este truco. Yo como no tengo radar, simplemente fue escuchar, ir a puro oído, que escuchamos que las sentinelas cayeron, hicimos eso, ¿ok? Entonces, una vez nos brincamos toda esa sección, igual sin matar a nadie, vamos a venir por aquí, y lo que vas a hacer es tirar el camo, esquivar a estos dos vatos, y luego luego head glitch, ¿ok? Te vas a head glitchar ahora en la primera esquina que encuentres, yo lo hice aquí. En la primera versión que viste que fallé, que me agarraron a golpes, pues fue error mío, no me head glitché a tiempo, y eso es lo que pasa si no lo haces a tiempo. Quieres head glitcharte a tiempo para desaparecer del mapa y que esos vatos no se den cuenta de ti. Ahora, vas a venir aquí, vas a cruzar esa puerta, y una vez cruces esta puerta, vienen 12 minutos. Yo aquí no estaba seguro si era cruzando la puerta o dejándome caer, entonces tiré camo, me dejé caer, y después volví a subir. Esto no lo hagas, tú nada más, cuando se abre esa puerta, la cruzas, y te vuelves a regresar, y empiezas a contar 12 minutos. Aquí, ten mucho cuidado, yo decidí moverme de esta sección por este float que está aquí, pero en cuanto yo vi que este vato vino, yo camo y head glitché de nuevo. Y aquí me quedé hasta la siguiente versión del camo, y una vez dije, ok, esto va a estar medio molesto, me tiré camo, me salí de ahí, y jalé para acá. Aquí todavía estaba esperando los 12 minutos, todavía no se cumplían, y simplemente desde aquí, donde yo pudiera ver la puerta para saber cuándo se abriera y pasaron los 12 minutos. Simplemente desde aquí me quedé, una vez la puerta se abrió, tiré camuflaje, me dejé caer, y le di un golpe a este grunt, y luego, luego me fui para acá, ok? Ese golpe el grunt, más que nada, es para que la puerta se cierre. Acuérdate que si hay enemigos cerca, la puerta no se va a cerrar. Entonces, al eliminar el grunt, la puerta se cierra, y ahora sí, esperamos a que se abra la siguiente puerta y pasar a la siguiente sección. Ahora, en esta parte que está aquí, lo que puedes hacer es intentar un swordfly con uno de los floats, pero pues luego explotan y pasan cosas que no. Entonces, lo que yo te recomiendo es simplemente, tiras camu y a puro headglitch. De nuevo, te digo, siempre que andamos con el inquisidor, el truco, el secreto para la vida es andar headglitchando toda esta sección. Todo lo que podamos nos vamos a ir headglitchando. Como puedes ver, andaba avanzando pegado a la pared, o sea, headglitchado, pero seguía avanzando. Ya después, entre cada esquina, simplemente esquina, este, camu, ya que salió el camu, te pones el camu, te avanzas a la siguiente esquina, headglitcheas, y después, ya que cargó el camu, y sí, y nada más ir avanzando así. Ese fue el súper secreto de esta misión y de toda esta sección, porque la verdad, este, hacerlo de otra manera está horrible. Y bueno, ya que llegamos aquí, todo muy tranquilo. Vamos a encontrar más floats y torretas sentinela. Lo que yo te recomiendo es matar a los floats primero. Ignora a las torretas sentinela, esas te van a tirar un parote. Luego ves que están medio viscas, así que para que le den al float, simplemente disparale tú al float para que le quiten el escudo. Si ves que, que no lo están haciendo, tú sigues rafaqueando el float, pero siempre hazlo desde la entrada, ¿ok? No te metas mucho a este cuarto, porque si lo haces, te pueden desintegrar las torretas sentinelas. Así que desde lejitos, disparando con la carabina. Y ya cuando te des cuenta que todos los floats mueren, o los están, o los mataron ya las torretas sentinela, ahora sí puedes matar a las torretas sentinela. Yo lo que hice fue agarrarlas a golpes, porque quería escudo. Esa es, este, una buena opción. Eh, si ves que está complicado, disparales, no pasa nada. Una vez vemos la cinemática y seguimos por aquí, lo que yo, este, hice en la campaña legendario fue hacer un salto granada. Ese salto granada nos lo evitamos haciendo aquí un poquito de parkour. Con eso, pues mantenemos nuestros escudos, porque luego estas torretas ya ves que se ponen medio locas. Vamos a venir aquí, activamos el elevador. Una vez el elevador sale de la pantalla, lo activamos de nuevo, nos va a aplastar y con esto, boom, somos inmortales. El glitch de la inmortalidad acaba de ocurrir. Y ya no nos tenemos que preocupar por nada, porque, pues, Lazo básicamente se volvió fácil y eres inmortal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Destruir los tres cables, ok. Eso es lo primero que tienes que hacer. Vas a destruir todos los cables que están aquí. Recuerda que cuando destruyas el último cable, tienes que, este, contar 12 segundos, ok. Entonces, en cuanto tú destruyes este último cable, cuentas 1, 2, 3, 4, o sea, los 12 segundos. Cuando cuentas 12 segundos, te dejas caer. Y justo cuando sea como el treceavo, segundo y medio, se va a cargar el mapa. Va a ocurrir esta pequeña transición, se va a oscurecer todo. Y entonces vas a tener la gravedad reducida. Entonces, si te dejas caer antes, vas a brincar como si fueras astronauta. Entonces, tampoco quieres, este, brincar muy antes. Y si brincas muy después, pues, no vas a poder hacer este truco. Entonces, es cuestión de los 12 segundos. No pasa nada. De aquí, como te digo, ya somos inmortales. No tienes por qué preocuparte. Vas a avanzar de manera muy tranquila, como si estuvieras dando un paseo por el parque mientras se está cayendo del cielo. Y, pues, del único que de verdad debes de preocuparte, luego, son de los disparos de los enemigos. Los aguijoneadores y los disparos de plasma doble te empujan horrible. Entonces, vas a ver, de hecho, cuando peleé contra el hereje, cómo se va a poner todo, este, bien, este, locochón cuando me dispara. Pero, como te digo, bastante sencilla esta sección. Aquí vas a ver los disparos y cómo me empujan. No pude ni avanzar. Y fue así de, ok, este vato está medio crazy. Pero, pues, como somos inmortales, nada más lo agarramos a golpes. Lo que quieres es romperle el escudo. Una vez le rompes el escudo, él se va a su tubería. Y ahora, ¿puedes esperar a que él decida atacarte y darle de espadazos? Claro que sí. Nada más que, como eso es un poquito más lento, puedes aplicar el truco del Swordfly a enemigos invisibles. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente le disparamos. Y ya que le disparamos lo suficiente, pues, ya no tiene camu. Eso quiere decir que nuestra retícula, en realidad, está en rojo. Pero como no tenemos, pues, el HUD, no sabemos si está en rojo. Así que simplemente es hacerlo con fe. Tuve fe y le hice un Swordfly a ese man. Le vine a dar sus disparos o sus espadazos. Y de nuevo, la siguiente sección. Después tuve fe, volví a volar. Le damos sus espadazos. Y es básicamente lo mismo que en legendaria. Nada más que aquí sí es de, pues, de intentar, pues, volarle directo. Y una vez él se muere, pues, ya sabes, acaba el nivel. Y pues nada. Esto fue el oráculo en legendario con todas las calaveras. Ya sabes que yo soy Pedrogas. Muchas gracias por ver. Y hasta la próxima.